¿Qué hemos visto hasta el momento? Vimos cómo seleccionar datos, cómo seleccionar casos. ¿Para qué nos sirve seleccionar casos? Hay veces en las cuales ciertos datos no nos sirven. ¿Qué tal si necesitamos únicamente los datos de toda la gente que sea menor de 30 años? Entonces, todo lo que sea mayor de 30 años no nos sirve para el estudio. O al revés, la gente que tenga menos de 30 años no nos sirve para el estudio. Esto se puede aplicar para cualquier variable, cualquier variable que tenga un rango. Ahorita vamos a ver cómo se separa casos específicos. Entonces, aquí ya vimos la parte de rangos. En este ejemplo, en el de Nasdaq, tenemos última venta. ¿Qué pasa si queremos escoger todos aquellos valores que su última venta hayan sido menor de 5? Nos vamos a datos. Nos vamos a seleccionar casos. Ya que estamos en seleccionar casos, vean, siempre nos dice todos los casos. Ahorita estamos seleccionando todo. Tenemos la opción que vimos que es si se satisface una condición. Acuérdense, SPSS guarda lo último que hicimos. Siempre hay que borrarlo. Ahorita lo que queremos evaluar es, bueno, queremos seleccionar todos aquellos casos que su última venta haya sido menor o igual que 5 dólares. ¿Hasta aquí alguna duda de por qué seleccioné esta variable? ¿Alguna duda de por qué puse menor o igual? ¿Por qué puse 5? Sí, menor o igual. ¿Hay alguien que entiende la diferencia entre menor o igual o únicamente menor? ¿Qué pasa si yo quiero todos los valores que vayan desde 0 hasta 5? Y únicamente le pongo menor que 5. Ya seleccioné 5, ¿por qué? ¿5 es menor que 5? No, entonces, esta condición, si llega un 5, va a preguntar, oye, ¿el 5 es menor que 5? No, entonces no lo va a tomar. Pero no, ¿qué pasa si yo quiero llegar hasta el 5? Pues esta opción que dice menor o igual. Entonces la pregunta es, oye, ¿5 es menor o igual que 5? Sí. Entonces va a seleccionar todos los valores que hayan sido menores o iguales a 5. Acuérdense, esto depende de ustedes lo que quieran hacer. Hay gente que dice, bueno, es que yo para seleccionar los que son hasta 5, le pongo hasta 6. Es otra manera de hacerlo. No es que estén mal, simplemente son diferentes. Entonces, si quieren seleccionar el valor hasta el 5, eso no se los va a seleccionar. Aquí el problema es que tenemos un rango que tiene decimales. Entonces aquí todo lo que sea 5.1, 5.2, 5.3, ¿lo tomaré en cuenta o no lo tomaré en cuenta? Sí, porque la pregunta que va a hacer es, ¿5.5 es menor que 6? Sí. Se cumple la condición, entonces lo toma en cuenta. Esto de condicional, lo único que hace SPSS es tomar esto como una pregunta y preguntarse, ¿se cumple la condición que está poniendo el usuario? Si se cumple, toma el valor. Si no se cumple, excluyelo. Entonces le damos continuar. Le decimos aceptar. He visto mucho esto que está fallando todavía. Acuérdense, SPSS tiene dos ventanas. La de resultados y la de datos. Ahorita como ven, se tacharon todos aquellos valores en los cuales la última venta no haya sido menor que 5. SPSS agarra cada uno de ellos y dice, ¿9.6 es menor que 5? No. Entonces lo tacha. ¿1.46 es menor que 5? Sí. Entonces lo deja seleccionado. El objetivo de seleccionar o de excluir, como quieran ver, es que no tengan que estar borrando datos. ¿Por qué hay veces que la gente dice, bueno, si no me sirven esos datos, pues los borro? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok. Están trabajando sobre un archivo que está seleccionado en los datos. ¿Qué tienen que hacer para volver a escoger todos los casos? Nos vamos a datos. Seleccionar casos. Y si ven, recuerda la última opción. Lo que tenemos que hacer es, todos los casos, le damos a aceptar. Y como ven, vuelve a tomar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que seleccione todos los casos. Es decir, quitamos la condición que habíamos predeterminado antes. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si queremos saber... Bueno, queremos seleccionar todos aquellos valores que su año de creación haya sido entre el año 1970 y el año 2000. Aquí tenemos dos condicionales que tenemos que unir. Entonces, le tenemos que poner año de creación, que sea mayor que 1970. Y lo que vimos, tenemos una segunda condicional. Aquí tenemos dos conectores condicionales, que es... Bueno... Es I. Y este otro se llama O. Esto viene de programación. Siempre que vean el signo ampersand. O esta rayita que es un... ¿Es la que está arriba del 1? No, arriba del 1. Bueno. Esta significa O. Entonces, ahorita lo que queremos saber es que agarre todos los valores que estén entre 1970 y el año 2000. ¿Qué le decimos? Selecciona los datos que están... Bueno, que son mayores a 1970. El condicional sería I u O. Y si quiero los que estén entre 1970 y el año 2000. Selecciona todo aquello que sea menor o igual a 2000. Le damos a aceptar. Nos vamos a ver los datos. Vamos a ordenar de mayor a menor. Y vean, todos estos datos que son del 2011 están fuera, 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 fuera. Y a partir de... Del 2000 están seleccionados. Nos va a seleccionar todos aquellos que cumplen la condición que sean mayores que 1970 y menores que 2000. Bueno, menores o iguales que 2000. Bueno, ahí se va hasta los últimos. Estos valores que están en blanco, SPS se los toma como ceros. Entonces, el cero es menor que 1970. Sí, entonces no lo agarra. Ok, hasta aquí hay alguna duda de esto. ¿Cómo seleccionar datos? ¿Cómo seleccionar casos? Ok, cuando estén usándolo... Bueno, entonces, para seleccionar todos los casos de nuevo. Ok, ¿qué pasaría si ustedes quisieran agarrar estos datos y hacer una nueva tabla? Tal vez de plano los valores que salen de esos rangos que seleccionaron no los van a usar nunca. O no se los van a usar ustedes. ¿Qué tal si alguien les pasó los datos de otra escuela o los datos estatales? Y ustedes solo les sirven los datos que son entre 1990 y el año 2010. Todo lo que esté fuera de eso jamás lo van a usar ustedes. Otra opción que les ofrece SPSS es crear un nuevo conjunto de datos o de plano eliminar los casos no seleccionados. Acuérdense, al eliminar se corre el riesgo de que eso se pierda para siempre. Ahorita la segunda opción es que creemos otra tabla. Es decir, la tabla original no la va a modificar, no la va a tocar, pero va a crear una segunda tabla de datos. Si seleccionamos la segunda opción, tenemos que darle un segundo nombre. Vamos a llamar selección años. Le damos a aceptar y vean, ahorita están abiertas únicamente una hoja de datos y una hoja de resultados. Si yo le pongo y copio los datos que cumplan la condición y las meta a una nueva hoja de datos, SPSS me abre una nueva hoja de datos que le llama selección años, en la cual únicamente van a estar los datos que cumplieron la selección que hice. Es decir, aquí no lo está sacando, no lo está tachando. Aquí todos los datos que cumplieron la condición los mete a una nueva tabla. ¿Cuándo se ocupa esto? Cuando ustedes lo necesiten. Exacto, para no eliminar. Estás creando una nueva tabla. SPSS me dice, ¿sabes qué? Yo de plano los datos del 2000 no los quiero. ¿Por qué? Porque no me sirven nunca. Esos datos jamás los voy a utilizar en mi vida. Pueden agarrar los datos, pueden seleccionar datos y pueden ponerle que todos aquellos datos que el año de creación sea... Vamos a ponerle menor o igual a 2005. No, sería mayor o igual a 2000. Va a seleccionar los datos que son mayores o iguales a 2000. Es decir, todo lo que sea menor que 2000 no lo va a tomar en cuenta. Y ahora, en lugar de descartarlos o de hacer un nuevo conjunto de datos, vamos a eliminarlos. Le damos a aceptar. Y vean, SPSS no les pregunta, oye, ¿desdeces eliminarlos? Está segurísimo que desilimilarlos. Simplemente los elimina. ¿Qué es eso? Seleccionar datos Seleccionar datos Todos Bueno, seleccionar datos Estos datos Que los elimine Ahora sí Bueno, dejé la condicional de que sea mayor que 1970 Y que llegue hasta 2000 Todos los demás datos los borró Ya no están Si le damos deshacer Ya no me recupera los datos Esto es lo importante de que no eliminen datos De que si van a O si requieren eliminar datos Siempre lo hagan sobre una copia también Porque ahorita todavía nos queda la opción De que no lo guardemos Lo podemos cerrar Y no lo guardo Entonces esta última eliminación que hice de datos No la va a guardar Pero si por alguna razón le dan guardar Y eliminaron datos Vean que no tienen la opción ni de deshacer Ni de volver a regresar esos datos Entonces podrían perder datos Que tal vez tomaron años en conseguirse Y tal vez no hay copia de esos datos Entonces la recomendación siempre es No eliminen datos Únicamente seleccionenlos O si el plan no lo necesiten Crean un nuevo libro Una nueva tabla Con nuevos datos Nos vamos a Datos Seleccionar casos Le ponemos Todos los datos Bueno Satisfacen la conexión Le ponemos todos aquellos datos Que sean Mayores o iguales a 2000 Le damos continuar Y en la parte de abajo Un resultado Tiene tres opciones Una dice Descartar casos no seleccionados La segunda dice Copiar casos seleccionados A un nuevo conjunto de datos Y la última es eliminar Acuérdense Nunca recomiendo eliminar Siempre ocupar la segunda Nuevo conjunto de datos Aquí en la casilla Le escogemos Que nombre vamos a usar Para esto Le puedo poner Mayor de 2000 Y vean Acuérdense Tenemos ahorita Tres abiertas Bueno Dos abiertas En cuanto le de aceptar Me crea Una Segunda hoja de datos Que se llama Mayor que 2000 Y ahí únicamente Están todos los datos Que La fecha de creación Fue mayor que 2000 Entonces tenemos ya una copia extra Ya puedo trabajar con esos datos ¿Alguna duda de cómo se hizo esto? Vamos a seleccionar datos ¿Se puede colocar No solamente datos No solamente datos No solamente los de energía Sector 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 Porque el siguiente ejemplo Es así Lo estadístico Ahorita en el siguiente ejercicio Vamos a ver Cuando nada Queremos uno específico Por ejemplo En este En este Regularmente son Con valores Con valores Con valores O con Sí o no O con Otro tipo de Categorías Porque habla ahí De caracteres Que son Los caracteres Dice Por ejemplo El nombre tiene más de 64 caracteres O bien No ha sido Delirando Si Acuérdense Cuando crean sus variables Siempre ya procuren usarlas de manera numérica Se va a poner género o sexo No ocupen Ni masculino Ni femenino Ni M Ni F Usen ceros Y unos Y después pongan la variación Bueno En la etiqueta Que el 1 sea masculino Y el 2 sea femenino En este caso En este ejemplo No está así En este ejemplo Como debería estar Sería Sector Debería ser del 1 al 20 tal vez Y que el 1 fuera energía O que el 2 fuera agricultura O 3 Esa tecnología Porque No se puede comparar así Esto de iguales O menor o igual Es únicamente Para números Cuando son caracteres No se pueden comparar De esta modelo ¿Alguien de esta parte? ¿De por qué utilizar masculino y femenino? Bueno ¿Por qué no utilizar Letras y no números? Bueno Vamos a ver un ejemplo más Con seleccionar datos Y en este caso Los datos van a ser sí o no Nos vamos A la carpeta de CH04 En su carpeta de ejercicios CH04 Ya dentro de CH04 Elegimos la primera Otra vez Nos vamos a Su carpeta de ejercicios CH04 ¿Ok? Entramos Elegimos la primera 01 Igual Begin Y tenemos aquí La base de datos De CH04 En esta base de datos Vamos a tener representados Todos los estados De Estados Unidos Y nos da Los valores De Google Search ¿Qué es esto? Las búsquedas Que se hacen En estos estados Referente a temas Como SPSS Regresiones Inteligencia de negocios Estadísticas Datos Etcétera Facebook Para este ejemplo También vamos a usar El de seleccionar datos Aquí tenemos una tabla Bueno, una columna Que nos indica Si las personas De los estados Tienen educación En estadística O no la tienen Aquí nos dice No, no, sí, sí Entonces aquí nos vamos A datos Y seleccionar casos Si estamos todos ahí Ok, nos vamos otra vez A si se satisface La condición Sí Y para este ejemplo Vamos a usar Este de aquí Si tiene Educación De preparatoria De estadística Has outline For high school statistics Sí Ok Entonces la pasamos Para acá Con doble clic Y se acuerdan Que aquí Vimos que tenían Valores de sí Y no Entonces Para este caso Vamos a usar Igual A uno Que uno Viene siendo sí Esa es la importancia De utilizar En ese PNC Números Porque si ustedes Le dijeran Que no hubiera La libertad De que la gente Escribiera sí o no La gente podría Escribir Sí con mayúsculas No con mayúsculas Sí con acentos Sí con mayúsculas Y minúsculas Bueno Podría ser una Y en cómputo No es lo mismo Un sí con acento Que un sí sin acento Ni un sí con mayúsculas Ni un sí sin minúsculas Sí Con minúsculas Son completamente Diferentes Es por eso Que es tan importante Poner variables Cuando son de este tipo Que tienen Sí o no Cero y uno Máscuno y femenino Cero y uno De que estado Vienes Del cero Al treinta y dos ¿Por qué? Para no tener Terminan errores Y después Para que el cálculo Se pueda hacer Aquí si ustedes No tienen la variable Y escribieron Sí o no No se podría comparar Tienen que hacer Un proceso antes En el cual Se tendrían que convertir Todo lo que sea Sí o no Pasarlos a unos Y ceros Eso es mucho más fácil Hacerlo en Excel Que en SPSS Comparar Además de datos Y bajar los números Lo importante Es que en SPSS Cuando se dice De manera correcta Es con cero O con números Todo lo que tiene Opciones En la clase pasada Vimos que hay veces En los cuales No se puede hacer Por ejemplo Si hay que poner Puedes tu comida favorita Vaya Hay ni cantidad De comidas favoritas Jamás acabarían De poner Todas las comidas Favoritas De las personas Entonces Hay tablas Que podrían dejarlo Abierto Que la gente lo ponga Otras podrían limitarlo Puedes decir Bueno ¿Qué prefieres? Proteínas Calle Carne Pollo O pescado Ahí son Tres proteínas Que se pueden dividir Entre los Es muy diferente A que se lo dejan abierto Depende del estudio Y la recomendación Es que siempre Lo hagan De forma Que tenga Lóbulos Ok Entonces Le damos Continuar Aquí Lo dejaremos Así Solo descartando Casos no seleccionados Aceptar Y bueno Aquí está Nuestra hoja De resultados Y ahora Vamos a hacer Un gráfico Si pusiste Descartas ¿Verdad? Sí Descartar A ver Datos Seleccionar Casos Nos queda Así Si se satisface La condición Estaristics Bien bajo Ed Igual a 1 Que sí Descartar Casos no seleccionados Y aceptar Vamos a generar Un gráfico Otra vez Diagrama de cajas Ya que nos interesa Ver donde se concentra La información Arrastramos Para el eje De las X Vamos a Solicitar Información De las búsquedas De SPSS En Google Entonces Arrastramos SPSS Nos vamos A darle Nombre Bueno La etiqueta De nuestros puntos Para esto Utilizaremos El código Del estado Vamos ¿Vamos todos Hasta aquí? Sí No Ok Sí Está grabando ¿No? Ok Recordaremos Que seleccionamos Los datos De las personas Que sí Tienen Educación Estadística Entonces Con base A eso Veremos Qué personas De qué Estados De Estados Unidos Hacen búsquedas De SPSS En Google Ok Vamos a aceptar ¿Dónde lo vamos A buscar? ¿Dónde lo encuentras En el estado? Es el Es el Cerrino Ah Es el Cerrino Aquí le damos a aceptar al gráfico y nos arroja este resultado. Como podemos ver, la mayor concentración de nuestros datos se encuentran en un rango de casi cero búsquedas, incluso en números negativos, hasta uno, y el que sobresale aquí atípico es D.C., Washington D.C. ¿Cómo se interpretaría esta gráfica? ¿Qué nos dice esta gráfica? No, al contrario. No, que al contrario. En Washington D.C. son las personas que más buscan el término de SPSS en Google. Así es. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dejamos la selección? La selección de datos. Sí, aquí solo nos están arrojando datos de las personas que sí tienen preparación estadística. Así es. Como ven, este de seleccionar y excluir datos es casi lo mismo. De hecho, se hacen de la misma manera, no es que seamos de manera diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que al excluir datos, seleccionamos un rango. Bueno, podemos seleccionar un rango. Sin embargo, hay variables que no manejan rangos, sino que manejan, son bivariables, o se conocen como dicotómicas. Que son de sí o no. Como en este caso. Entonces, para hacer eso, es la misma función que es datos, seleccionar casos. En lugar de dar un rango, decimos, quiero seleccionar todos los casos que sean exactamente igual a esto. Es muy utilizado esto, por ejemplo, para seleccionar, quiero todos los casos, quiero todos los alumnos que sean de la normal 32. Claro, siempre cuando tengan una serie de normales, o tengan una variable, en la cual los alumnos que sean ordenados por normales. Dice que es normal 1, 2, 3, 4, hasta 32. Es muy utilizado cuando quieren seleccionar únicamente a los hombres o mujeres. Entonces, quieren seleccionar los datos que la variable género o sexo sea igual a 1, que es masculino. O que sea igual que 2, que sería femenino. Es casi igual que el otro de rambos, pero aquí es únicamente un tipo de datos. ¿Alguna duda de cuál es la diferencia entre rambos y por qué seleccionar uno específico? Por ejemplo, si quieren seleccionar, si tuviera una variable y la variable se almacenara los ingresos mensuales de las personas, ¿utilizarían un rango o una de selección de igualdad? Un rango. ¿Por qué? Porque sea muy difícil que mucha gente ganara al mismo tiempo 8 mil pesos o 10 mil pesos. Entonces, tal vez sea lo que quieran, ¿cuánta gente gana entre 5 mil y 15 mil? Si tuvieran una variable de a cuánta gente tiene coche, sí o no. Entonces, sería una selección de igualdad. O bueno, es casi igual. Una es para rambos y otra es para el signo igual. ¿Al rango solo 3 posibilidades? Dos posibilidades. O tal vez haya 10 posibilidades, pero solo quieren una. Por ejemplo, también podría ser en un caso de, por ejemplo, si tienen o no tienen autos, ¿cuántas horas hacen al trabajo? Entonces, habrá quien haga una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Y ahí se podría filtrar viendo quién tiene carro y quién no tiene carro. O otro medio de transporte que utilicen. Si utilizan metro o camión, etc. Y ya con respecto a eso, ver el rango de tiempo que les toma llegar al trabajo. Que fue lo que hicimos aquí. O sea, aquí no nos están mostrando como tal el rango de todas las búsquedas. Sino que primero lo que hicimos fue aplicar un filtro. Y con base a ese filtro, ya nos arrojó un resultado. Así es. Aquí la ventaja es que la selección la pueden crecer como ustedes quieran. Anden cuenta que tienen la inscripción de sus exalumnos. Y tienen edad, ingresos, número de hijos, número de carros, posición de trabajo, posición de una maestría o un doctorado. Su selección podría ser, quiero escoger todos los alumnos que sean mujeres, que tengan entre 20 y 30 años, que estén casadas, que tengan un coche, que tengan dos hijos, que tengan un perro, que tengan una maestría. Entonces pueden agregar todo eso con la función de i, 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 i. Y ese PCS al final les va a dar el resultado de tus datos, cuántos cumplen tus condiciones. Esta es una gran ventaja en ese PCS frente a Excel. En ese PCS, en Excel, seleccionar datos es complicadísimo. Porque o agarras una columna, o agarras la otra. En ese PCS, simplemente pones la condición y te la selecciona automáticamente. ¿Hace que hay alguna duda? Ok, ahora un ejercicio de ustedes. En ese mismo archivo. Archivo, el de búsquedas, el de searches. Bueno, acuérdense, ahorita tenemos una selección. Nos vamos a datos, seleccionar casos, y luego vamos a decir todos los casos, para que borra la selección. Y nos va a borrar, para regresar como al estado original. Y si ven, ya no hay ningún tacho. ¿Ahorita para que practiquen? Ahorita para que practiquen. Sí, aceptar. Todos los casos de aceptar. Ok, aquí en su ejercicio, en su tabla de datos, si se van hasta la derecha, hay una variable que se llama región. Sur, este, oeste, nordeste. Si le damos en transformar de etiquetas a valores, ven que cambia números. Acuérdense, esta es la importancia de siempre utilizar números y no utilizar cadenas. Cuando tienen cadenas, hay muy poco que hacer en SPSS. Con números, hay muchísimo que hacer en SPSS. Ok, con esta variable de región, quiero que seleccionen la que ustedes quieran. Y seleccionen todos los casos que cumplan alguna condición. Ya sea 1, 2, 3 o 4. Si no saben qué significa, le damos clic derecho. Nos muestra la variable. Vale, en valores, nos dice, el 1 es nordeste, 2 es centro oeste, 3 es sur y 4 es oeste. Entonces, seleccionen la que quieran ustedes y seleccionen todos los que cumplan una sola condición. La variable es región. Doble clic en la variable hasta arriba. Y en valores, nos aparecen los 2 puntitos, 3 puntitos, le damos clic y nos aparecen los valores que ya están predeterminados. Entonces, escogen cualquiera, 1, 2, 3 o 4. Salud. Salud. Y seleccionen todos los valores que cumplan la condición que ustedes quieran. Y en cuanto acaben, van usando la mano para ver quiénes ya van acabando. Salud. 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 Ok, todos enfrente Dependiendo de la pantalla de su computadora Les va a aparecer o toda la descripción de la variable O cortar la descripción de la variable Por ejemplo, si metemos en datos Le podemos seleccionar casos Si ven, aquí no se ve nada que diga región ¿Por qué? Porque es una pantalla más chica Sin embargo, si hacemos esta ventana más grande Ahora sí nos aparece entre corchetes el nombre de la variable Lo primero que aparece es la etiqueta de la variable También, acuérdense, siempre que entren aquí a seleccionar datos Quiten la que tenían antes Siempre hay que borrar lo que tenían antes Si ustedes ya saben que su variable se llama región También no tienen que buscarla La pueden escribir directamente Eso también es válido Si dicen que su variable se llama edad O región O ciudad O datos La escriben Y no tienen que buscarla Están las tres opciones En este caso la variable es región ¿Qué queremos comparar? Que región sea igual A algún caso específico Pueden haber escogido el 1, el 2, el 3 o el 4 Pueden haber escogido Vamos a escoger aquí el 2 Le damos continuar Le damos aceptar El resultado nos dice Ya lo seleccioné Nos vamos a datos Y vean Tacha todos aquellos valores que la región no sea igual a 2 ¿Qué pasa si se los datos que fueran igual a 3? Nos vamos a datos Seleccionar datos Sí Región Ahora queremos el valor 3 Le damos continuar Le damos aceptar Nos vamos a los datos Y ahora escogió Todos aquellos que fueron 3 Si ven El primero es 3 Entonces lo deja sin tache El siguiente es 4 Lo tacha ¿Qué pasaría si quisiéramos seleccionar los casos que fueran 4? Nos vamos a datos Seleccionar casos Seleccionar casos La condicionada queremos que la región sea igual a 4 Le damos continuar Y le damos aceptar Y ahora tache a todos aquellos que la región no es 4 Pregunta ¿Qué tendríamos que hacer si queremos que seleccionen todos los casos que sean 1 y 4? Exactamente Exactamente Nos vamos a seleccionar casos ¿Cómo era el I? Este signo se llama ampersand Le damos otra vez región Acuérdense la pueden escribir si quieren Y le ponemos que sea igual a qué otro valor queríamos A 1 Le damos aceptar Y ahora nos va a seleccionar todos los casos que cumplen con la condición De que sean 1 y 4 ¿Cuántos va a escoger? Todos 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 4 ¿Es posible que un caso sea 1 y 4? No No Porque o eres 1 O eres 2 O eres 3 O eres 4 ¿Cuál es el que tienes que usar? Exactamente Era el condicional O Entonces vamos a datos Seleccionar casos Y aquí donde está el ampersand Lo quitamos Y le ponemos el O Acuérdense que el O se está junto siempre con el ampersand Que es un palito nada más Le damos continuar Le damos aceptar Si datos Seleccionar casos Aquí borramos el ampersand Y ponemos este Ahorita no recuerdo Ahorita buscamos cómo se llama ese símbolo Ahorita es una raya vertical Que es región igual a 4 O región igual a 1 Acuérdense Esto es como en español Simplemente hay que seguir la lógica Lo leemos en español Y decimos Bueno ¿Qué falló? Le damos continuar Nos vamos a los datos Y vean Ahora sí Región El primer valor es 3 3 es igual a 1 o 4 No No selecciona 4 es igual a 4 o a 1 Sí Sí Entonces Sí lo deja Y así se sigue Todos Ok ¿Qué pasaría si nos damos cuenta Que queremos El 3 y el 4? ¿Cómo podemos seleccionar los datos Que sean iguales a 3 y 4? Podría ser una forma Sería 3 O 4 Sin embargo son números ¿Qué pasa si yo le digo Que la región sea Mayor o igual a 3? Vas a seleccionar Vas a seleccionar Todos aquellos Que sea mayor O igual a 3 Estos señores Es la ventaja De utilizar números Pueden hacer lo que quieran Con los números Aquí es fácil Porque vaya Tenemos 4 variables O sea Es 1 o 4 ¿Qué pasa si tuviéramos 20 opciones? En lugar de poner Que fuera 1 Y la 2 Y la 3 Y la 4 Y así está llegada Hasta el 15 Puedo poner que sean Menores que 15 Nada más Ok Este O Se llama Pleca En español Entonces es el Ampersand Que es and Y el otro símbolo Se llama Pleca O sea ¿Qué hace con región Mayor o igual a 4? Aceptar Entonces vean Todos aquellos Que son mayores O igual a 3 O igual a 3 Lo selecciona Esa es la importancia De usar números Hay veces que un simple Sí o no Lo soluciona Pero si tienen Hagan de cuenta Que están evaluando Un curso O el grado de satisfacción Y va desde el 0 Y va desde el 0 Hasta el 20 El grado de satisfacción Entonces Es mucho más rápido Poner todo aquello Que sea mayor o igual a 10 O mayor o igual a 15 O menor o igual a 2 Pero para términos Prácticos Es lo mismo Hasta aquí ¿Alguna duda De lo que se hizo? Seguros Nadie Y la gráfica Ya que lo tenemos seleccionado Ya podemos Con los que queramos Ahora escogimos Los datos 3 y 4 Gráficos Generador de gráficos Y ya tenemos Todos aquellos valores Que la región es La 3 o la 4 Y si ven La gráfica cambia Ahora tenemos Tres valores Recuerden Lo importante no es Aprenderse de la manera mecánica Porque con sus datos Va a ser esto Completamente diferente Y cada que tengan Nuevos datos Va a ser Completamente diferente Sin embargo El procedimiento Es el mismo Si ven Lo complicado No es como hacerlo Lo complicado es Bueno Tengo estos datos ¿Qué puedo hacer con ellos? ¿Qué puedo evaluar? Me conviene un rango Me conviene evaluar Otra cosa Me conviene hacer Una gráfica Un isograma Una de pastel Una de bigotes Y esto cambia Con cada caso Lo importante Ajá Perdón A mí me sale De ese Me sale igual Ajá Ok Ahí lo que hizo falta Entonces fue en gráficos Generador de gráficos Bueno Seleccionar la de pastel La de bigotes Escogemos La variable SPSS Nos vamos a grupos O ID de puntos Etiquetas De ID de puntos Aquí seleccionamos Etiquetas No Aquí hay que seleccionar El estado El estado ¿Estado o código? Cualquiera de los dos Aparecen estos Este de identificador Bueno Poner los nombres Es solo como Queremos distinguir ¿Qué pasa? Yo no quiero saber ¿Qué estado es? Yo lo que quiero saber Es ¿Qué tenemos? Queremos saber Si está en el sur Ponemos sur Aceptar Y nos dice Si, si está en el sur Ese ID Es solo el identificador Es para que no aparezca el caso No aparezca un número Porque si lo dejamos vacío Nos aparece que El que sale es el 9 21 y 25 ¿Qué significa eso? Tendríamos que irnos A la de datos Y ver cuál es el 9 Y ver qué es el distrito de Colombia ¿Cuándo lo podemos poner Directamente en la gráfica? Ese es el uso De los ID En la gráfica de bigotes Ok ¿Hasta aquí hay una duda? Ok Otro ejemplo Tenemos otra variable La variable se llama HasMBA ¿Qué significa esto? Esto nos dice Si el estado Tiene un equipo En la liga profesional De basquetbol Y si vemos Los valores son Ceros O unos Entonces Ahora vamos a Hacer un estudio Para ver Cuánta gente busca SPS en Google Cuando hay Un equipo de basquetbol En ese estado Porque tal vez alguien quiere probar Tal vez alguien dice No, es que cuando hay NBA La gente se vuelve idiota Y no busca términos de estadística O no le interesa la estadística Acuérdense Es lo que ustedes quieren preguntar Lo importante es la pregunta ¿Cómo haríamos eso? Datos Seleccionar casos Si Borramos lo que teníamos antes Nos vamos a la opción de Bueno, a la variable de Tiene NBA Vamos a escoger los que dicen que Si Si Ah no Ah no, es La variable se llama Has NBA H-A-S NBA Aquí le decimos Que vamos a escoger Los que si tienen uno Los que si tienen equipo Otra vez Es de cero Queremos escoger Todos aquellos Estados de Estados Unidos En los cuales Si tenga un equipo De la NBA Nos vamos a Datos Seleccionar casos El de condición Que es el segundo Borramos el que teníamos antes Y nos vamos a la variable Que dice Has NBA Team Es decir Tiene un equipo En la NBA No, no Nada es la variable Igual a uno Exactamente ¿Por qué igual a uno? Porque es una variable De sí o no Solo puede tener Variable Cero Exacto Cero no Y uno yes Le damos continuar Le damos Aceptar ¿Qué datos Excluyó? ¿O qué datos Seleccionó? Seleccionó Todos aquellos Datos En los cuales El estado Tiene Una Un equipo En la NBA Ok Y ahora ¿Y ahora qué hacemos Con esos datos Seleccionados? Vamos a graficarlos Si queremos Vamos a ver cuánta gente Busca SPSS Y como etiqueta Vamos a darle El estado Le damos Aceptar Estado Si ponen código de estado Les va a aparecer Solo el código de ese estado Texas Texas TX Washington D.C. D.C. Si le ponen Todo el estado Les va a aparecer Todo el nombre Del estado Ahí depende Como ustedes quieran Hasta aquí No podemos saber Si el NBA Bueno Si el tener NBA O no Nos aumenta La búsqueda De Un estado En SPSS ¿Cómo lo compararíamos Entonces? Entonces hay que hacerlo Opuesto Ahora vamos a escoger Los datos De los Estados Que no tengan Que no tengan ¿Qué? Equipo ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a Hasnba Le ponemos Cero Porque ahora queremos Escoger los Estados Que no tienen Equipo De NBA Le damos Continuar Y le damos A aceptar Entonces Ahora nos escogió Todos aquellos Datos Que Los estados No tienen Equipo De NBA Y ahora Hacemos la gráfica Denador de gráficos Lo dejamos Igual Y es una Primera aproximación Para comparar Gráficas Es digamos Es de dos Pasos Hay que subir Y hay que estar Bajando Y hay que hacer Pasos De seleccionar Dos Ahorita más adelante Vamos a ver Cómo hacer esto Mucho más rápido En Google Aquí más que tener Un número Es la tendencia Es decir En el último mes Bajo un porcentaje O subí un porcentaje Es lo que te arroja Google cuando buscas En las de aquí abajo El último que hicimos Todos es no Aquí por ejemplo Lo que podemos ver Es que Los estados Que no tienen Buscan menos Porque llega hasta el menos dos En los que sí tienen Están en menos uno Entonces es una Una manera visual De encontrar este tipo de De relaciones rápidas Digamos Acuérdense SPSS se queda hasta aquí Después viene nuestra parte De interpretar Que es una gráfica De bigotes Cómo se utiliza Qué significa Esto que es el máximo Esto que es el mínimo Esto que es la media Esto que son los cuartiles Eso SPSS ya no lo hace Es la siguiente parte Que eso Ya lo tiene que hacer O un ser humano O un programa de cómputo En los gráficos Se grafican Las Tienen una De grita Solamente Las variaciones En los gráficos ¿En cuáles? En los gráficos Ajá ¿Qué tipo de gráficos? Por ejemplo Ahí es el gráfico Ajá Quiero colocar Es una variable Ajá Solamente se grafican Las variables Depende Depende Por ejemplo Esta Para este caso Como son Como son Texto No lo puedes graficar Porque la de cajas Únicamente sirve Para datos numéricos Sin embargo Si le pusieras El histograma Aquí si podrías La del estado Porque en un histograma Si te permite Tanto Ahí lo que hace Es un conteo Ahí cuenta Cuantas veces Ocurre algo Por ejemplo Si dejamos aquí El estado Un histograma Nos va a parecer Que todos los estados Aparecen una sola vez Es lo que estamos Analizando Entonces Ajá Si En el de cajas Únicamente se pueden Graficar Valores numéricos Por ejemplo Si le ponemos Un valor de Tiene NBA Está en los gráficos Porque aunque sí o no Lo definimos Como una variable Numérica En cambio Si lo hemos definido Como sí o no Y lo hemos Llenado todo Como sí o no Entonces No nos dejaría Graficar Entonces habría que Hacer algo Para transformar Esos sí o no De texto Pasarlos a numéricos Ok ¿Hace que hay alguna duda Chicos? Señores? ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Hace que hay alguna duda? 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 Gracias.